¿Cómo nosotros podemos entender que el problema de nosotros es esperar? ¿Cómo? Esperar. Ay, Dios mío, Señor Jesús. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender eso? Esperar. Esperar. ¿Ah, Isidro? Que nos cuesta mucho esperar porque ya estamos acostumbrados a todo instantáneo, ¿no? Una sopa instantánea. Una sopa instantánea. Un jugo instantáneo. Todo así, rapidito, nada de que tenga su proceso, ¿no? Y no, hay veces que necesitamos esperar. Y en esperar, si no debemos esperar y esperar en oración, con toda seguridad vamos a lograr lo que tantos deseamos. Por eso Dios espera por cada uno de nosotros. Dios espera por ti y por mí. Dios está esperando que nosotros demos ese paso en conversión, que nosotros nos arrepintamos de nuestra manera de vivir para actuar de otra forma, o sea, de acuerdo a la manera y como Dios quiere. Dios está esperando por cada uno de nosotros. Por eso hay que saber esperar y tener ejemplos de personas que supieron esperar, ¿verdad? La Virgen María supo esperar, ¿verdad? Cuántos personajes bíblicos vamos a encontrar los que supieron esperar, una promesa, que supieron esperar un momento, que supieron esperar para que sucediera un gran acontecimiento. Así nosotros también tenemos que esperar cosas sencillas, pero también las cosas grandes que el Señor nos promete. Aquella familia, la prima de la Virgen María. Isabel. Isabel, Dios mío, estaban orando por hijos, por tener hijos. Y cuando llegó eso, llegó eso, en el tiempo del Señor, no en el tiempo, sino en el tiempo del Señor. Por eso necesitamos nosotros aprender a esperar. Oigan, oigan, nosotros necesitamos aprender a esperar, porque nos cuesta tanto. Bueno, José, después de haberle profetizado en la cárcel al copero, seguramente que él entendió que al copero hablar con el rey, él iba a salir de la cárcel, por supuesto, porque era la promesa. No, tuvo que esperar dos años. Dos años esperó José en la cárcel para que el copero, ¡ay, se acordara! Así pasa. Entonces, pero el Señor, el salmista hoy nos dice, el Señor nunca olvida sus promesas. Aclamen al Señor y denle gracias. Canten sus maravillas a los pueblos. Entonen en honor, himnos y cantos. Y celebren sus portentos. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz. El que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen. El Señor es nuestro Dios. Gobiernan la tierra sus decretos. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas. Por eso vamos a escuchar una experiencia muy hermosa del Padre Domingo, que me encanta ese canto a la Virgen. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. Y el Señor no se olvide. El Señor nunca olvida sus promesas. Escuchemos este canto y nos gozamos y nos deleitamos en lo que el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Escuchábamos ese canto del Padre Domingo para la Virgen María, de verdad. Que la Virgen pensaba sobre ella una promesa, ¿verdad? Cuando el sabio Simeón le dijo que una espada de dolor atravesaría su corazón. De verdad que eso se cumplió porque en qué momento tan difícil es lo que la Virgen María pudo pasar. Ustedes se imaginan ella contemplando a su hijo, desangrándose, maltratado, humillado, clavado en el madero de la cruz. O sea, cuántas cosas, pero sin embargo ella, como su corazón estaba anclado en la palabra de Dios. Ella sabía que todas esas promesas y todas esas maravillas que del Señor ella conocía, eso se iba a cumplir. Y sobre todo había una promesa que ella llevaba en su corazón cuando el ángel le dice a la Virgen María que el reinado de Jesús no terminaría jamás. Entonces ella siempre pudo contemplar a Jesús como lo que era, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Y por eso ella supo esperar. Como el Rey de la Iglesia. El problema nuestro es que no sabemos esperar. ¿Por qué? Porque nos falta la fe, la confianza y la esperanza. Por eso creer, tener fe es creer, esperar y depender. La Virgen María en eso de verdad que es nuestro modelo de fe. Porque ella supo esperar, confiar, esperar y depender totalmente porque estaba arraigada a su vida, estaba arraigada a la palabra de Dios. Por eso nuestra mente tiene que, nuestro pensamiento tiene que arraigarse también en cada palabra del Señor. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para que nuestra fe sea una fe viva, inconmovible como una roca. Jesús la miraba y se fortalecía a pesar de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, porque la Virgen María estaba confiada y dependía justamente de esas promesas que ella guardaba en su corazón. ¿Por qué? Porque había fe. Por eso ella es madre de la fe. Nosotros también tenemos que tener esa experiencia, ¿verdad? Aferrarnos, hacer que la palabra de Dios penetre en lo más hundo de cada uno de nuestros corazones. Depender justamente que se arraigue la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas para nosotros también saber, creer, esperar y depender confiadamente en lo que el Señor nos dice a nosotros a través de su palabra. Porque recordemos que Dios no nos va a fallar. Los que fallamos somos nosotros, pero Dios no, Dios es fiel, compasivo, misericordioso, Dios es fiel. Y esa es cada palabra del Señor y cada promesa que el Señor nos ha hecho se cumple con la fuerza y el poder justamente porque vienen de Él. Así que esa es nuestra, debe ser nuestra experiencia. Saber, esperar, confiar y depender aunque las cosas no estén dadas en la mejor forma posible. Pero si nosotros tenemos como fe, vamos a esperar el tiempo necesario para poder que se cumpla lo que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Siempre queremos echarle una ayudadita a Dios porque no podemos entrar en esa dimensión de saber esperar. Y sobre todo en esta experiencia de la edad, Abraham cuánto tenía, noventa, perdón, noventa y nueve años, noventa y nueve años tenía Abraham. Y Sara, bueno, imagínense ustedes entonces cómo podrían esos ancianos tener esa promesa del Señor. Yo soy el Señor Dios Todopoderoso, vive una vida sin tacha delante de mí y yo haré una alianza contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes, muchísimos descendientes. Es saber esperar, pero no ponernos a ayudar al Señor. Creemos que estamos ayudando, ¿no? Porque no, es que Saraí, la esposa de Abraham, quiso echarle una manita a Dios porque no podía entender. Porque no podemos entender ni comprender. Por eso necesitamos nosotros estar en una comunión tan severa para que haya la manifestación del Espíritu Santo. Un encuentro con Jesucristo, porque usted ha oído que el Señor nos ha dicho, sin mí, nada podéis hacer. Nada es nada. O sea, no podemos echarle la ayudadita a Dios, no. Esperar. Estar unidos a Él. Estar unidos a Él para que haya una manifestación. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en usted, hay revelación, revelación. Y esa revelación es algo sobrenatural para poder que tú puedas entender que Él es el eterno presente. Él es el eterno presente. Para Él no está limitado al tiempo ni al espacio. Nosotros estamos limitados al tiempo y al espacio. Y nos cuesta mucho entender y comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy. Hoy es el día. Hoy es el día que tú vas a entender. Hoy es el día que Dios tiene para ti manifestaciones sobrenaturales. No las puede usted entender. Las entenderá cuando usted comprenda que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. Esa es una manifestación sobrenatural en ti, en este momento. Prepárese para ser protagonista, no para el desastre, ser protagonista del desastre. No, Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es usarte porque diseñado en el vientre de tu mamá con grandes capacidades. Tú eres el inventor que estamos esperando en la humanidad. Tú eres el pintor que estamos esperando. Cuando tú eres la inventora, la que tiene para ti esa manifestación que tú no entiendes, pero que el Señor le va a dar revelación para pasar a la historia y marcar diferencia y dejar una marca aquí en esta, una huella, así como las huellas grandes que dejó Juan Pablo II. Una huella grande y otra huella grande, similar a la de la niñita, la mujercita esa pequeñita, ¿cómo se llamaba? La madre Teresa de Calcuta. Otra huella grande porque con dificultades y limitaciones, pero adelante para marcar diferencia. Ese eres tú. Porque yo creo que en ellos se daban eso. O sea, la palabra de Dios estaba bien arraigada. Y entonces, ¿qué era lo que eran ellos? Hacedores de la palabra de Dios. Y por eso esas grandes manifestaciones y ese gran ejemplo que dejaron huella muy profunda en toda la humanidad. Huellas muy grandes, pero también contigo quiere hacerlo. No te olvides de lo que estás recibiendo a través de Radio Notividad. Estás recibiendo un mensaje que te tiene que cambiar su manera de pensar. Por eso no nos cansamos de decir aquí una y otra vez Romanos 12. ¿Qué dice Romanos 12? Cambien su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. No sigan la corriente del mundo que vivimos. Transformense. Por la renovación de la mente. Para que puedas saber. Lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. Lo que es qué? Bueno, perfecto y agradable a Dios. Lo que es bueno, perfecto y agradable a Dios. ¿Cómo vas a estar en esa comunión de cambiar lo que el demonio le puso en su niñez? Porque por alguna circunstancia, alguna situación, algún pecado, alguna situación del pasado quedó atascado o atascada en el pasado. Y entonces el pensamiento es, no sirvo, no puedo, ¿por qué no mejor morirme? Eso no es para mí. Eso no es para mí. Yo tengo a Dios a mi manera. Y tenemos una respuesta así como muy dura. Así como nos han tratado, así damos esa respuesta. Yo tengo a Dios a mi manera. Pero cuando nosotros tenemos revelación, vamos a entender y vamos a comprender lo que Dios tiene para ti. Para que marque diferencia. Propongo firmemente la enmienda de mi vida de nunca más pecar. Apartarme, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida. Obras y trabajo en satisfacción de mis pecados. Así como los suplico, así confío en la bondad infinita, que me perdonará y me dé gracia para enmendarme a su santo servicio hasta el fin de mi vida. Perseverar en su santo servicio hasta el fin de mi vida. Entonces prepárese porque no importa los años que tiene y usted está escuchando esto. No, Señor, no cuentan los años. Cuenta porque ¿qué es lo que hacen los científicos? A ver, ¿cómo hacen los científicos? Prueba, ensayo y error. Prueba, ensayo y error. En esa, el tiempo pasa y un científico pasa. Después de tener años, comienza una revelación para entender y comprender que prueba, ensayo y error. Y estaba en el error y no se había dado cuenta. Y dice, ay, pero yo porque estoy haciendo así, voy a hacerlo de esta otra manera. Y viene a entender y a comprender lo que Dios quiere hacer contigo para pasarlo en la historia y marcar historia. Dios mío, gloria a Dios por ti que estás escuchando este momento. Y que de aquí en adelante va a ser una obra maravillosa. Vamos a una pausa y ya regresamos. El Señor no se cansa de siempre alertarnos, ¿verdad? Para que, porque es que, me parece que el Señor nos dice que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Hoy el Evangelio nos trae una alerta que tenemos que tener nosotros de verdad, verdad, cuidado. Porque es que son tantas las cosas que vienen de un lado, de otro, de otro y quieren confundirnos. No, el Señor quiere que nosotros estemos claros en nuestra fe. Por eso, estar siempre pendiente de lo que el Señor nos enseña. ¿Pendientes de qué? De la sana doctrina. Escuchemos el Evangelio de hoy que es de San Mateo, capítulo 7. Mateo 7, poquitos versos, pero de verdad, con una gran profundidad. Mateo 7, del 15 al 20. Cuidado con los falsos profetas. ¿Cómo dice el Señor? El Señor te está diciendo a ti ahora, en este momento, para que su fe no se confunda. Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos. Todo árbol bueno da frutos buenos. Y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que, por sus frutos, los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué enseñanza del Señor Jesucristo mismo que quiere que nosotros podamos vivir? Esa manifestación de estar en común, en comunión, estar, por eso el Señor dice, yo soy la mata de uva, ustedes son las ramas, el que permanece unido a mí dará mucho fruto. Y entonces, por eso el Señor nos alerta. Juan 15, 4, 5 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor, el que permanezca en mí da fruto abundante. ¿Cómo voy a estar, Isidro, cómo voy a permanecer unido al Señor? ¿Cómo hago? Bueno, por eso mantenernos unidos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Y por eso la alerta que el Señor hoy nos dice, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Por eso en estos tiempos hay muchas, muchas formas de mal venirnos a confundir, ¿verdad? A traernos doctrinas falsas, cosas que no vienen de Dios. Y por eso el Señor nos alerta para que nosotros seamos fieles al Señor, fieles a su palabra, fieles a lo que Él nos enseña a nosotros a través del Evangelio. El folclor latinoamericano está inmerso en todas esas cosas de creencias supersticiosas y cosas que nos hacen muchísimo daño. Y que se hace el bien, oye, porque una persona que quiere sanar a través de una creencia y una superstición, pues quiere hacer el bien, pero eso no le agrada a Dios. Por eso necesitamos discernimiento. Tenemos que tener revelación, pero también que tenemos que tener discernimiento. ¿Cómo se produce esa experiencia cuando yo tengo al Espíritu Santo que me conduce a la verdad total? El Espíritu Santo le conduce a la verdad total. San Pablo cuando tiene el encuentro con Jesucristo, tiene una teoría muy grande. Se jacta de la escuela de Gamaliel. No pudo, en todo el tiempo no pudo encontrarse en la Escritura con la presencia del Señor Jesucristo. Hasta que no tiene el encuentro con Jesucristo, no puede tener esa revelación. Entonces, volver a los textos anteriores, encontrarse con que esos textos hablaban de cuando llegara la plenitud de los tiempos. ¿Cuándo se imaginaba ese estudioso de la palabra de Dios, San Pablo, que iba a tener el encuentro con Jesucristo? Y en el encuentro con Jesucristo, iba a conocer la verdad. Conozca la verdad. Y la verdad os hará libres. Por eso tenemos que conocer la verdad. Y la verdad, ¿quién es Jesucristo? Por eso la alerta que hoy nos hace el Señor. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así como todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes lo reconocerán por sus acciones. Ustedes reconocerán por sus acciones. Por eso de verdad necesitamos pedir al Señor di claro discernimiento. La gracia y el poder del Espíritu Santo. Conozcan la verdad y la verdad os harán libres. Conocer lo que nos dice el Señor a través de su evangelio. No hay otra doctrina, no hay otra enseñanza. No hay sino todo lo tenemos nosotros en la Sagrada Escritura, lo tenemos en el evangelio. Podemos ahí, ¿cómo se llama eso? Discernir a la luz del evangelio, a la luz de la palabra de Dios. Le hemos dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Como en el credo están contenidas todas las verdades de la fe. Por eso nosotros tenemos cómo poder discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Porque el Señor nos dice, cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Seguimos contentos y saber que el Señor quiere hacer obras maravillosas con su oración por nuestro obispo. Vamos a escucharlo y pase adelante, Monseñor. Bendición, bienvenido. Bendición, bienvenido. Bendición, bienvenido. La gracia del Espíritu Santo que nos mantiene firmes en la fe. Por eso necesitamos nosotros estar en esa comunión y en esa manifestación del Espíritu Santo que nos conduce a la verdad total. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Que nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre de allá de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Desde ya vamos a estar en esa dimensión de saber que voy a la gloria de Dios, no por lo bueno que soy, sino bueno Dios Padre. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, tenga vida en abundancia. ¿Qué está diciendo usted? Sí, señor, ya está acabando el tiempo, le damos gracias al señor. Señor, de verdad que es bueno poder tener programas como este porque de verdad es poder llevar, primero nosotros porque nos ayudamos, primeramente uno dando recibe, como nos decía el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Dándose recibe, pero también sabemos que nos animamos los unos y los otros en la fe. Cuánto bien nos hace oír una palabra de Monseñor Mario ayudándonos, instruyéndonos, porque de verdad es la instrucción que cada uno de nosotros necesitamos. No podemos quedarnos en el ABC, sino tenemos que ir profundizando cada día más y más en el conocimiento del Señor. Conozca la verdad y la verdad os hará libre. Conocer cada verdad que el Señor nos quiere enseñar, todo aquello que el Señor quiere que nuestra fe sea una fe firme, inconmovible como una roca. La fe puesta y nuestra mirada y nuestro corazón y todo nuestro ser puesto en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En aquel que fue la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. En Jesucristo, el Señor dador y Señor y dador de vida. En Él es que tiene que estar puesta toda nuestra fe, nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Nuestra fe en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. En aquel que fue la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Que es Jesús, el Señor, el que viene a traernos a nosotros esa gracia tan especial. Y todo lo vamos a entender por el poder y la fuerza del Espíritu Santo porque esa ha sido la voluntad de nuestro Padre Dios. Si el Espíritu Santo se contrista porque el Espíritu Santo está en ti, porque fuiste al bautismo, porque fuiste a la confirmación, porque recibiste la primera comunión, porque estaba en esa manifestación sobrenatural de ir a la celebración de la Eucaristía, el culmen de toda oración. Por eso, permanezcan en mí y yo en usted, dice el Señor, el que permanece en mí da fruto abundante. Entonces, si usted está en esa comunión con el Señor, el Espíritu Santo quiere y anhela manifestarse porque está en ti. Y si tú lo dejas actuar, el Espíritu Santo le va a permitir dar mucho, pero mucho fruto, un fruto abundante. Y usted mismo se va a sorprender. Usted misma, hija, se va a sorprender. Lo que puede hacer usted con la generación venidera, esa generación suya no se puede perder. Dígale conmigo, repita conmigo, mi familia no se puede perder. Oye, a ver, repítalo conmigo. Mi familia no se puede perder. No, yo necesito estar pidiéndole al Señor que tenga misericordia de nuestra familia y que la bendición esté en las promesas que yo he recibido y creo en esas promesas. Te salvarás tú, cree en Jesucristo y te salvarás tú. Y toda tu familia. Y toda tu familia. ¿Porque son buenos? No, porque Dios es muy bueno. La ilustración más grande es la ternura del Hijo que viene a hablarnos del Padre. Con una ternura muy especial. ¿Por qué? Porque Él es el que conoce al Padre. Y conoce y puede hablar de la ternura de ese Padre amoroso, tierno, compasivo, rico en misericordia. Entonces, ¿qué necesitamos? Vivir la experiencia del Señor. Nos vamos entonces. El Señor será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes. Pidámosle al Señor que nos bendiga a todos. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora los esposos Alí e Isidre Abraham en buena música. Nos vamos escuchando a Radio Natividad.